Salí a hacer templo un día llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso güipir llevaba llorona que en la Virgen te creí Hermoso güipir llevaba llorona que en la Virgen te creí Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay, ay, ay de mi llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cuece, llorona, no dejaré de quererte Aunque la vida me cuece, llorona, no dejaré de quererte Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde llorona y cante pero sabroso Yo soy como el chile verde llorona y cante pero sabroso Ay, de mi llorona, 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 tú eres mi chonca Ay, de mi llorona, 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 tú eres mi chonca Me quitarán de quererte, llorona, pero de adorarte, llorona Me quitarán de quererte, llorona, pero de adorarte, llorona Las campanas, claro, dicen llorona, sus espigas van doblando Las campanas, claro, dicen llorona, sus espigas van doblando Si mueres, muero contigo, llorona, si vives, te sigo amando Ahora sí, basta de plática